Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el que haremos un resumen de noticias marítimas de esta última semana. Los buques Poniente Jet de FRS y Hellenic Highspot de AML llegaron el lunes a Algeciras. La nueva incorporación de FRS se destinará a la línea Algeciras-Tangermed a mediados de julio y el refuerzo para la OPE de AML Hellenic Highspot también destinado a la misma línea y que ya se encuentra operando. GNV anunció que operará la línea Almería-Nador esta temporada estival y destinará en este caso el Golden Bridge, que ya se encuentra en el puerto andaluz desde el lunes y el MSC Aurelia que tiene previsto llegar el jueves 29 de junio a Almería, detallaremos las frecuencias y horarios en otro vídeo del canal. Las navieras Balearia y armas Transmediterránea empezaron a reforzar las líneas de Melilla esta semana, todos los detalles están explicados en otro vídeo en el canal. Ayer sábado el buque Villa de Agaete tuvo un golpe al atracar en Morrojable, en Fuerteventura debido a esto el volcán de Teno será destinado a la línea Las Palmas de Gran Canaria-Morrojable y el volcán de Taburiente estará destinado a las líneas de La Gomera y La Palma. Los horarios son los habituales a hace unos años en el que los viajes a La Palma hacen escala a La Gomera. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por verlo y nos vemos el próximo con más noticias marítimas.